Hola, bienvenidas y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, eso, hola, no hay nadie, vendrán, van a oír el plástico. Bueno, aquí hay varios puntos a tratar, hay varios puntos a tratar. Voy a ponerme un poco incisiva, con M, sabéis que me encanta. Pero bueno, no cuento mentiras, cuento realidades y ya cada una, pam. Bueno, lo primero, lo primerito que tengo que deciros es que tengo una sorpresa para una persona. A ver, voy a hablar contigo, Enriqueta. Hola, Enriqueta, voy a hablar contigo. Sí, escúchame. Bueno, para que lo sepáis todas, Enriqueta es mi amiga, es una amiga mía, de alcohol, vive con su hermana Carmen, ¿verdad que sí, Enriqueta? Enriqueta, tiene 59 años, pero es una niña encantadora, encantadora, tiene 59 años, pero es una niña encantadora. Es guapísima, de verdad, tiene una sonrisa que lo ilumina a todos, lo puedo decir. Y nada, ¿verdad que sí, Enriqueta? Esto es una realidad de Enriqueta. Y nada, quiero decirte una cosa, Enriqueta. Pues nada, que sé, sé, Enriqueta, que el viernes tienes el carnaval. ¿A que sí, Enriqueta? Claro, el viernes va al carnaval, porque el viernes pasado llovió, no pudieron hacer el carnaval, ¿verdad, Enriqueta? Y tiene el traje, y van a hacerlo este viernes. Entonces, y también sé que te vas a venir dorm. ¿Sabéis que Enriqueta se va a la playa? Se va a venir dorm una semana. ¿Es verdad, Enriqueta? Anda, que yo lo sé todo. Pues Enriqueta se va a la playa, ¿verdad que sí, Enriqueta? Pero mira, te voy a decir una cosa, Enriqueta. Cuando vengas de la playa, escúchame, Enriqueta, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hablar conmigo y vas a venir a mi casa. Con Carmen. Vas a venir a mi casa, Enriqueta. Vas a venir, vas a ver esto, todo donde grabo. Enriqueta, lo vas a ver todo. Vas a ver todo lo que quieras. Vas a ver a los gatitos, Enriqueta. Vas a ver a Luni, vas a ver a Huffy. Pero eso será cuando vuelvas de Benidorm. ¿Qué te parece la sorpresa? Pues nada, que va a venir Enriqueta aquí a casa. Si ella quiere, la grabaré para que la conozcáis. Que salga aquí, Enriqueta, si quieres. Estamos aquí. Yo grabo, pongo la cámara y tú sales y te verás aquí en la tele. Que tú me ves en la tele. ¿Qué te parece, Enriqueta? Ya me lo dirás, Enriqueta. Ya me lo dirás a mí qué te parece la sorpresa. ¿De acuerdo? Y nada, quiero eso. Que sepáis eso. Que tiene 59 años. No los aparenta, de verdad. Yo creía que tenía 41 o 42. Pero es eso. Es una niña preciosa. Pues eso, con una sonrisa y un... De verdad. Creo que... Pues eso, yo creo que me habéis entendido todas. Y bueno, ya nos veréis si Enriqueta quiere que la grabé. Y nada, esto es una sorpresa, Enriqueta. Pues ya lo sabes, Enriqueta. Que te espero en mi casa cuando vengas de la playa. Bueno, pues ya te lo he dicho, Enriqueta. Así que ya lo sabes. Y bueno, pues ya se lo he dicho. Y ahora vamos a pasar a otra cosa. A ver. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Me río porque hay que reírse. Os lo digo, reíros. Porque es que si no reís... ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? No, ¿dónde vamos a ir a parar? A llegar, ¿no? Es que ¿dónde vamos a ir a parar? No, ¿dónde vamos a ir a llegar? A ver. Ya os comenté lo de... Ya lo sabréis todas. Esto ya se están haciendo memes. De todo lo que está ocurriendo con el aceite de girasol. Bueno. Os he de decir que la última botella que yo compré. Que la miré ayer. Precisamente. Me costó y recuerdo perfectamente. 1,5. Un litro de aceite de girasol. Yo lo tengo casi lleno. Porque yo como muy poco. Ya os lo he dicho. Y yo eso se utiliza para freír patatas. Para freír cosas. Y yo no... Los fritos a mí no me van. Entonces lo utilizo... Es que ahí está. Es que casi le faltan dos dedos. Vale. Yo lo compré a 1,5. 1,9. Vale. ¿Qué ha pasado? Pues eso. Que resulta que ahora... Ayer en la compra de Consum. Me parece... En Consum está... El litro de... En Consum, ¿eh? De aceite de girasol a 2,65. 2,65. En Consum. Pero Mercadona resulta que... También yo... La que compré es de Mercadona. Me costó 1,5. Vale. Venden garrafas de 5 litros. Supuestamente si lo compras en garrafas de 5 litros te cuesta menos de 1,5. Es más económico. Bueno, pues resulta que la semana pasada la garrafa costaba, creo que no sé si eran 7 euros o menos de 7 euros por ahí. Y resulta que ahora te cascan, creo que son 16. Eso es lo que he visto yo. El aceite de girasol. Y yo... Ayer con la compra de Consum yo pensaba conmigo misma. Porque es que resulta que el aceite virgen español, igual que el de girasol. Quiero que sepáis que el aceite que venden en Mercadona de girasol es español. ¡Español! Vale. Tenemos un fantástico y maravilloso aceite de oliva español. Y resulta que el litro vale... Valía 2,65 el de girasol. Y creo que valía 3,90 el litro de esto. Happy está haciendo las suyas. 3,90 por ahí el litro de aceite de oliva virgen español. A ver, pensemos. No será mejor comprar el aceite de oliva, aunque sea para freír, porque es de oliva, porque por los componentes, porque es igual que el de girasol es español. Es muchísimo más rico en todo. Podemos utilizarlo para freír patatas, porque yo frío patatas con aceite de girasol. Cuando he freído, cuando he frito, porque yo... Nah, si es que yo no... Que el aceite de girasol no lo gasto apenas, porque es que no, yo de girasol. Ay, de oliva. ¿Me podéis explicar este tema? ¿Por qué suben el precio si es español? De nominación de origen España. Es Mercadona, ¿eh? No sé. Vale, primera pifia. Segunda pifia. Mercadona sacó a la venta esta famosa agua de rosas. Agua de rosas. Y... Apareció y valía 3,20 euros. 3,20. La empezaron a vender, la gente la compraba como churros Desapareció Ya os he dicho yo que vi los componentes Y La que había aquí la cambié Y compré la de consumo, mucho más económica Y los componentes mucho mejores Igual que esta de Clare Que me han dicho que esto es la bestia De las aguas de rosa, vale 4,99 por algo será Vale Y os he dado otra opción Que es esta, que la venden en Primor A 1,90 y algo No llega a 2 euros, que yo la compré también De 125 mililitros De la compra de Druni Pero está en Primor Vale, vale, que ha ocurrido Yo si os lo cuento, si yo aquí os lo casco todo De repente Este agua de rosas desapareció de los stands ¿Dónde está el agua de rosas? ¿Dónde está el agua de rosas? No había agua de rosas Y de repente llega todo este follón Y aparece el agua de rosas ¡Ah! Ya ha vuelto el agua de rosas Esto valía 3,20 3,20 ¿Por qué ahora vale 3,50? Lo ha subido 30 céntimos En Mercadona Quiero que lo sepáis Y más Y más cosas que me he ido enterando Que si empiezo Hacemos un directo Y os lo cuento todo Solo hablando de Mercadona Luego puedo hablar de otros Pero hablemos de Mercadona Que es lo que más Donde va la gente Pero no sabéis Lo que está ocurriendo Que la marca Hacendado Es una marca blanca Están, por ejemplo El paté La Piara Y el paté Hacendado Y es más caro La Piara Porque pagas la marca Y Hacendado es más barato Resulta que ahora La marca Hacendado Es más cara Que algunas Marcas de verdad Perdona Pero si eres una marca blanca Tiene que ser más barato Más económico Yo puedo contar mil Pero bueno Que las que me tiréis Alguna piedra Que por ahí Pasan las piedras Pero no miento Esto es verdad Y cada una Lo digo por las Mercadonianas Que atacan Tengo boca Y lo digo Y esto es una verdad Como un templo Ir a comprar el agua De rosas Que os lo han subido 30 céntimos Y que encima Es una patata Os lo digo Es una patata Pero bueno Cada uno Con su dinero Hace lo que le da La realísima gana Y compra donde le da La realísima gana Eso lo sabéis Yo eso No lo critico Tampoco estoy criticando esto Simplemente estoy dando Información Que mucha gente Oye lo que quiere Escucha lo que quiere Os estoy dando la información Y me quedo más ancha Que larga Porque no miento Y como no miento Pues lo digo Y más que va a salir Más que va a salir Que lo iré diciendo ¿Por qué? Porque sí Porque es información Información Vale El atún Ah el atún Como en lata Como es Con aceite de girasol Antes yo lo compraba A tres latitas No sé si dos euros y pico Ahora está A cuatro euros con algo Me río Me río Porque Vale Bueno Y que os iba a decir Que ha llamado Un sábado al timbre Y me dice Que tienes un paquete Que te lo dejo En el ascensor Ha cogido el vicio Dejártelo en el ascensor Y que tú lo llames Esto está prohibido Pero bueno Esto Semejante Pesaba Mirar todo esto Yo digo A ver Sé lo que es Pero No lo he querido abrir Solo os lo voy a enseñar Pero ya me lo veréis Porque Me ha gustado mucho Como venía empaquetado Yo digo Ve aguántate No lo desempaquetes Y que lo vean A ver Lo primero viene Bueno Este sobre Y es de Lily Silk Lily Silk Vale Con esto cerrado Vale Y lo voy Voy a proceder A abrirlo Y dentro tenemos Un Esto Esto para dormir Para dormir Que Vale Ya os dije Que tengo otro Más el camisón De otra marca Vale Pero En blanco Pero estos Yo lo utilizo Pues que vienen Hacerme las uñas Que vienen a hacer Para relajarme Esto es para relajarme O me lo pongo Empiezo a escuchar ASMR Si estoy nervioso O lo que sea Y esto me alivia Esto es seda Uuuu Os lo reseñaré bien Pero ahora os enseño Lo que me han enviado Mirad que bonito Muy bonito Muy bonito Mirad Otra caja Mirad la cajita Mirad que bonito Como viene De Lily Silk Y esto pesa Bueno Con un lazo Es precioso Esto es precioso La caja Me las voy a guardar Obviamente Ya os lo digo yo Bueno Y en la primera caja Yo sé que me iban a enviar Dos cosas Pero El antifaz No me lo esperaba Yo os diré Esto sí Y esto no ¿Vale? Bueno Viene con Mirad como viene Con este papel Y Lo voy a sacar Y es Y es Y es Y es Y es Es muy grande Esto Uuuu Ah Eh Sí Para la almohada Para la almohada Mirad Mirad Y el color Mirad Uy esto Por Dios Esto es una maravilla Todo bien cosido Uuuu Que bonito Bueno Yo os lo enseño Porque si me han enviado Lo habréis visto En otras compañeras Pero yo no sabía O sea A mí me escribieron Y yo digo No sé si me lo mandan Y mira Me lo han enviado Bueno Pues esta Almohada A ver Otra cajita Que viene con su lazo La segunda cajita Vamos a ver Otra almohada Uy Pues me han mandado dos Una para cada Mirad Otra Esto no me lo esperaba yo Ah Las dos almohadas Perfecto Y además Eh Me gusta Uy Que grande es esto Me gusta Porque pones la almohada Y cae A los lados Entonces no es eso De que se te hace gorro A mí me ocurre mucho No sé cómo duermo Que se me sale La tengo que ir remetiendo Y así es Más larga Y cae a los lados Y encima quedará más bonita Si es que es enorme Mirad Esto es enorme Pues las dos almohadas No me lo esperaba No, no, no No Para que ponga las dos Me encanta Las dos almohadas Madre mía Bueno Después otra Esta es la tercera Sí La tercera cajuela Es que es Un lazo con un nudo Y tengo que quitar El lazo entero Vale Tercera cajita A ver aquí Uh Ah Mirad Ah Que gracioso Sabéis que es esto Mirad Es un gorro Un gorro de baño De 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 seda Que esto creo que es seda Uh Oye Yo me lo pongo Es un gorro de baño De dormir Los gorritos estos De dormir Que si te pones rulos Eh Pues ala Para dormir cómoda Para que no se me salgan Oye Oye Esto no me lo esperaba Eh Esto es un Esto es una cucada Y además Por El El material Y El El precio O sea Vamos a ver Madre mía Cuánta cosa me han mandado Tres Cuatro Y La última A ver aquí A ver Y la última caja Está más grande Miradla Y me han enviado Oh Vale Vale Viene un papel Vale Lily Si esto es el papel Este Lujo máximo Os lo digo Aquí viene un sobre Un sobre Negro Que dice Oye Que lujo En serio Mirad esto Esto es para que lo disfrutes Oye Muy bonito Esto todo Muy señorial Mirad Tarjetas Estos son tarjetas Como de Para que envíes Como de felicitación O así Mirad que bonito Muy mono En este sobre Y cada uno tiene un mensaje Está en inglés Tendría que traducirlo Tendría que traducirlo Y Aquí viene Esto lo sabía Y es que lo he visto En otras compañeras Yo lo sabía Pero bueno No te esperas Que te lo vayan a enviar Por el material Por precio Por todo Y digo Pero Si que me lo han enviado Y es La Ya lo habréis visto Y este color Vale Vale Mirad Es La Blusita De seda A ver Yo os lo enseño La plancharé Y me la veréis puesta Esto está muy bien acabado Mirad Donde los botones Por delante Mirad que bien acabado Es que Mirad Para que no se vean los botones Las mangas Y yo la quería en blanco Porque yo la había visto en rosa Yo digo rosa No Porque para combinarla Digo el blanco Con un vaquero Con un Con todo Esto te va Con todo Desabrochadito Un buen escote Oye De verdad Que bonito Todo lo que me manda Esto si A ver Viene un botón de recambio Oye Lo voy a dejar Y lo tengo que Pues eso Planchar Esto hay que plancharlo Con muchísimo cuidado Con una tela encima Esto Esto tan delicado Yo le pongo una tela encima O Una sábana Algo así Para que Una almohada Una almohada mismo Para no Dañarlo Porque esto se daña Pues nada Ya habéis visto El antifaz Las dos almohadas El gorrito Y la camisa No me lo esperaba Tanta cosa No me lo esperaba Muchísimas gracias Lo enseñaré bien Me la pondré Para que me lo veáis Como queda puesta Quiero que Que lo veáis puesto Porque las almohadas Me parecen Una fantasía Total Esto todo para el verano Para el verano Me van a ir muy bien Más fresquitas Eso es muy fresquito Encantada de la vida De verdad Que bonito Que me decís Oye Me he quedado flipada Porque Si que es eso Que me escribieron Y me dijeron Yo digo Y me dijeron El antifaz Y que más El antifaz Y una almohada Creo Y me han mandado Y me han mandado Y me han mandado Los otros Sí Un antifaz Un antifaz Una almohada De seda No sé Pero madre mía Cinco paquetes Bueno ¿Y qué vamos a hacer hoy? Me he comido ya La mitad del tiempo Pero bueno Os quería explicar esto Y deciroslo Y que lo he recibido Y quería enseñaroslo Y decirle Enriqueta Enriqueta ¿Cómo estás Enriqueta? Ahora Enriqueta está nerviosa Pero no estés nerviosa Enriqueta ¿No estés nerviosa? Ahora Enriqueta Ya la tenemos Así un poquito No Ha tenido Enriqueta Está contenta Enriqueta Bueno ¿Qué quería hacer? Mirad Ya os he dicho La Esto Que quiero Pues eso Usar las cositas Y más o menos Pues vamos a intentar Usar Cositas Pero sin dejar de Pues eso Ya veis Yo os enseño lo que recibo Os cuento mis cositas Lo de mercado Yo voy a seguir en mi línea No os preocupéis Que yo En mi línea De mamarrachismo Absoluto Voy a seguir No os preocupéis Bueno He sacado todo De Revolution Porque voy a ir poniéndome Esto para que me haga efecto Como es de Revolution Pues yo Revolution Vale Mirad el pelo Como me ha crecido Que ya me lo hago Hacia arriba Eso que me gusta a mí Si es que me he crecido De cuando me lo corté A ver Luego llega el verano Pero no quiero cortármelo tanto Vea Es que Que luego parece Es verdad Que te lo hayan comido Las ratas Pero es que No sé Ya veremos A ver Yo estoy con el pelo Bueno Una de vosotras Me dijo Que Yo os pregunté Y me habéis dicho Muchas paletas Y seguir Yo os dije Que os iba a insistir Porque os voy a leer Lo voy apuntando En la agenda Para tener contenido Y ya veis Que tengo contenido De enseñaros O sea Bueno Bueno Entonces Una de vosotras Me dijo Que Que cogiera una paleta Y Os he de decir Que esta paleta Cuando salió La Soft X Vamos a ver Esta paleta Cuando salió Pelotazo No fue pelotazo Fue Siguiente nivel O sea Esto fue A ver Es que lo tengo aquí Lo de A ver Si se me mancha O algo Tengo miedo Si se me mancha Por el amor de Dios Que eso Madre mía Como se me manche Lo tengo que llevar A la tintorería No quiero que se me manche Bueno Cuando salió Esta paleta Estoy limpiando el espejito Porque de moverla De un sitio para otro Cuando salió Esta paleta Aquí Se descubrió El color Urraca Que es este Este es el auténtico Color Urraca Esta paleta Como veis Salió hace un montón Y mirad como la tengo Yo es que de verdad Fue un pelotazo Por la variedad De colorido Mirad el colorido El color Urraca Este verde Fue brutal Que pasó Que después Sacaron La Soft X Esta La Extra Spice Que también creo Que alguien me ha dicho Que si la puedo reseñar Alguien creo Que me ha dicho Que Creo eh Que la reseñe Y esta está desobada Y mirad Los colores También de esta ¿Veis? Hicieron No son los mismos colores Pero quisieron Pues Más o menos Ir por el mismo rango Pero Esta Es la La reina Del pelotazo Del color Urraca Fue esta Y os lo digo Porque fue esta Bueno Eh He sacado esto Y luego cosas De hoy Todo Revolution Vamos a ir Pues eso Igual decís Ay lo tengo No lo tengo Pues me lo vais diciendo No me tengo que Tengo que quitar Todo esto Esperad Ahora vengo Porque es que aquí está En precario Esperad Bueno Bueno pues esta 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 fue la La paleta Pues eso La La guay Vale He sacado Todo Revolution Por eso Que no tenéis Me lo vais diciendo Si que es verdad Que me lo habéis dicho Cosas Que me maquille Con la de Que las gobierna Todas la grande Luego otras paletas Y pues nada Voy a ir intentando Pues hacer Pues eso Y os lo vuelvo a decir Pensad lo que tenéis Y me lo decís Y yo leyendoos los comentarios Anoto en la agenda Y me lo preparo Que es muchísimo Claro para mí Imaginaros Bueno Como Revolution Me voy a poner Esta La base esta Que me encanta Os he de decir Me gusta muchísimo Aquí tengo todo Lo de Revolution Me gusta muchísimo Esta base Siempre me ha gustado Hay gente que no Hay gente que no La soporta Pero yo De verdad Me gusta Vale Vale Porque vea Vea Y me la voy a Extender Si tenía aquí Brochas Porque a mí me gusta Sabéis que me gusta Con brochita Voy a hacerlo con esta Espejo Espejo Voy a poner este ¿Vale? Vale Vale Esta me gusta muchísimo Cubre Aguanta No me saca grasa Yo es que Tengo la piel O es que tengo la piel Rara Hay algunas Que me sacan grasa Pero también Os he de decir Que el producto Ese de Revolution Me ha salvado la piel A la hora De ponerme cosméticos Y me ha salvado Porque Es como Si hiciera Una película Que hace eso Que no Saque Que no saque grasa Y que se mantenga Todo en su lugar Y yo me maquillo ahora Y estoy hasta Ya las Ocho y media A las nueve Porque quiero ver Si aguanta Si no Y me he dado cuenta De que Eso Que esto Desde que utilizo El Magic Blur Me ha cambiado mucho El asunto este Bueno Y darle al botón Ya estamos Mira Pues así A mano Vale Veis Es mi tono No es amarillento Como podéis ver Es que A mi me gusta mucho Y me aguanta Esta base Me gusta muchísimo Ya lo digo yo Vale Vamos a pasar Debo tener Y no lo he encontrado No pasa nada Corrector Voy a utilizar Este Este creo que lo compré De estos Super Este es de Revolution Lo ponen siempre Muy muy económico Es el Revolution Concealer Undefined Infinite Mirad El Infinite Voy a utilizarlo A ver que tal Pues lo voy a utilizar También de primer Que debo tener Seguro Seguro que tengo Pero no pasa nada Utilizo el corrector Que tampoco Que no pasa nada Portazo ¿Veis? Son más majos Y eso es ella Porque no han venido Los niños aún Del colegio Del instituto Es más maja Ella Sí Muy maja Y mira que se lo han dicho Porque ayer a las once Y pico de la noche Un portazo Y digo Anda Y les da igual Que sea fin de semana A las ocho De la mañana A las siete A las siete Pero bueno Lo que yo os digo Yo Hay que estar por encima De esa gente Porque si no Aquí nos volvemos Verdad que sí Pues ya está Bueno Voy a coger la paleta Esta paleta es maravillosa Vamos a sellar Aquí tenemos para sellar Es que es De verdad Muchas la tendréis Yo creo que muchas La tendréis Yo tengo el pálpito Y de verdad Esta paleta triunfó Y que De lo que estábamos hablando De lo que os contaba ayer Es maravillosa Y ahí está Pero esto Esta paleta Vamos a ver No os estoy diciendo Que os la compréis No Os estoy diciendo Que dio el pelotazo Como muy chula Y el color ese Y que La tendréis Muchas La tendréis Porque es que Yo creo que la tenéis Y me la habéis pedido Y Porque de verdad Que es Muy buena paleta Esta Muy buena Se creó Y muy buena Vale Voy a pasar a la transición Y voy a coger Pues este He buscado de esto De revolución Que tengo brochitas Están por ahí Si Por aquí Hay Si Si hay Esta es de silam Pero si Si que tengo Bueno Me voy a hacer la transición Venga Cojo esta Y de transición Voy a utilizar Quiero coger este Este naranjita Si me veis eso del dedo Ya sabéis de lo que es De los ataques Pues que hago así Pues Lo siento Pero no me doy cuenta No es que no me doy ni cuenta Esto es así Hijas mías Esto Pues eso El bombón de Enriqueta Va a venir a casa Que te parece Enriqueta Y vas a ver a Happy Lo trasto que es Ay mía Si es mi amiga Verdad que si Enriqueta Es un bombón Ya lo sabéis Y es verdad Tiene 59 años Y no los aparenta Pero es una niña Es que es una niña Es que Tiene una sonrisa Y Madre mía Es un encanto Os lo digo Es un encanto Y es mi amiga Dilo tú Enriqueta Es mi amiga Por eso yo los viernes Os digo Digo Enriqueta Prepárate para No, 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 no ¿No os habéis dado cuenta? Claro Y Enriqueta lo hace ¿Verdad que sí Enriqueta? Hace el baile ¿Se sabe la canción Enriqueta? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo sé yo Porque lo sé yo Porque la he visto bailando Yo la he visto Jeje Y lo sé todo Enriqueta Ahora Enriqueta Estará ahí pensando ¿Y ella cómo lo sabe? Pero es un secreto Que sí Es un secreto Bueno Vamos a pasar a la esquinita Cuatro esquinitas Bueno, voy con este color Pero da igual Voy a intentar Voy a coger este No es muy Pero voy a coger este naranja Voy a coger este naranja A ver Sí Voy a hacerlo así Mirad, ¿veis? La pigmentación No quiero quitarle residuo Mirad Y esto va como un tirito Esta paleta Madre mía Esta paleta Yo la he usado Pua La he usado un montón Os lo digo Que yo esta Al principio La tenía ahí Puesta Y yo pues eso Sobre todo para salir Esta la he usado Para salir a la calle Un montón Pero un montón Porque es Fácil de trabajar Cremosa Esto lo estoy notando Cremoso Es cremoso Muy fácil Muy pigmentado El maquillaje Yo llegaba Me iba Pues eso Compras Compritas O yo que sé Cualquier cosa Y llegaba a casa Y estaba exactamente igual Con todo el maquillaje Puesto ahí Yo os lo digo Y es que era una auténtica maravilla Sí, mira Así te vas a ver tu hija Oye, estoy muy contenta Con lo de Que bonito Y la camisa me gusta mucho Por el color El color me gusta mucho Por eso Y ahora que viene el buen tiempo Así descotadita O te haces un nudo O te haces un nudo ahí En esto Con un pantalón Con yo que sé Con una falda larga Que es estila En veraniega El color me gusta mucho Y que es una Una blusita Y las almohadas Madre mía Bueno Pues me he puesto este Ahora voy a pasar Al color Estrella de la paleta A ver Que tal Al color Urraca Para que lo veáis Que es Esta Maravilla A ver No me falles Porque nunca me ha fallado Es cremoso Eso sí que os lo digo Entonces No sé Si con esta A ver He cogido esta No Esta no funciona Ya lo sabía Hay que coger una más Gord Más El pelo más duro Porque si no No funciona Ya lo sabéis Ya me acordaba yo Y digo No me va a funcionar A ver esta Esta es más cortita A ver Voy a cogerlo Es que es crema pura Esto es crema Mirad Está ahí el color Miradlo Y Ahí va Mirad esto Yo he descubierto Que a veces os digo Un ojo me lo maquillo Distinto al otro Claro Cierro Y tengo dioptrías Y claro No veo igual En un ojo Que en el otro Mirad esto Este es el auténtico Color urraca Este El de esta paleta Ahora os acercaré ¿Qué dijo Os acerque más? No os oigo Y tal y tal ¿Sí? Bueno Hombre Yo sé que me vais a decir Que eso Que la cesta de la compra Ha subido Pero es que Ha subido el doble Nenaz No es que haya subido No Es que antes me gastaba Mirad yo Ayer Comprando lo mismo Yo me solía gastar Para pasar La semana O diez días Bueno Sin contar lo del sábado Cuando viene mi marido Que vamos a comprar Así pues Lo más No sé Otras cosas También de casa De comida Unos 35 euros Yo me gastaba Unos 35 euros Ayer Me gasté 60 60 clavados 60 clavaditos Mirad ¿Veis? Y se queda una Mirad como se queda De clavado el color Es que quiero Que veáis como Al ser tan mantequilloso Como se queda clavado ¿Lo estáis viendo? Clavadito Aquí no No ha caído casi Aquí ha caído más Pero bueno No pasa nada Porque ahora me lo quitaré Obvio Ahora me lo quito Pero como es un color así No quiero que Así ¿Veis? Sabéis que tengo El toque Que ha caído un poquito Muy cremoso Pero es Es que Es un color Es precioso Yo os lo digo yo Que dio Fue Yo os lo digo Porque fue Una paleta Muy nombrada Fue una paleta Muy exitosa Súper exitosa Que digamos Que todo el mundo La paleta La paleta Porque de verdad ¡Bum! Bueno Y ahora voy a pasar Es que quiero Para que veáis un poco Los tonos Voy a coger Quiero cogerme Es que me está llamando Yo no sé Este verde No sé por qué No sé por qué me está llamando Por si te llama Ábrele Ábrele A la puerta Como la canción Ábreme Ábreme La puerta Estrella La puerta No te la abro Que mi marido Está en la guerra Y aquí fueron Los abrazos Los suspiros Y los besos Que por tu cara bonita Me han sacado De la guerra Vea Cortaste a la edición ¿Por qué me ha dado Que a cantar Y no ¿Qué os parece? La canción Pero esta ya lo ha cantado Esta se la cantaba yo A mis hijos Una canción de cuna Se la cantaba Y lo flipaban Y mi hijo Era Alejandro Porque Ángel Era más paradito Decía ahora yo Y yo le decía Madre Yo ya se la despejar Y yo ¿Qué me vas a cantar? Dice Los pajaritos Digo ¿Me vas a cantar Los pajaritos? Y yo Yo Venga Canta Y me cantaba Diréis Vea Que pesada Person Contaralle Ya sabéis Y me cantaba Mi niño Chiquitito Que no sé si cantar Como fue un poquito La guardería Pero fue un poquito Aprendió Y Y me cantaba Los pajaritos Que van Por el aire Vuelan 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 Y los otros Pequeñitos También Vuelan 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 Eso me lo cantaba yo Que canción muy bonita Oye Oye Pues entonces Nenes ¿No? Pues que os canto yo Ahora voy Y me han puesto Rasta roja Yo les cantaba la otra Bueno Esto se me ha alargado El verde Pero Es que me llamaba Mucho este bebé Estaba diciendo Vea Es precioso Este bebé Por los tiros Que os pare Mirad como se trabaja Ve Lo estoy estirando Por los tiros Estírame Mirad Él me deja Si es que es que es Esta paleta Es el culmen Es maravillosa Os lo digo Si la tenéis De verdad Me voy a poner aquí Y luego Ahora me pondré otro color Es un poco exageradito Pero os digo yo Que es precioso Es que esta Ya Voy a coger Esta otra vez Naranjita Un pelín Un toque Esta de aquí Para limpiar Arriba y todo Para unificar Un poco El verde Este ya tiene De Veis Ya le he puesto Pero Oye Estoy aquí Yo Un pintor ¿No? Y me pongo aquí Y le doy Un poquito Así Y ahora Arriba le daré claridad Lo subo No es un gran maquillaje Pero Oye Estoy aquí Ya distraída ¿Qué os parece? Estoy aquí Vale Aquí Se me ha quedado Oscuridad Del verde No me gusta Eso lo tengo que quitar Y ahora le voy a coger No Más brochas No la había ayer Y tengo ya otra vez Aquí El mogollón No En serio Y ahora Voy a ponerme aquí Brillo Que tenemos Obviamente Tenemos El que queramos Pues voy a coger Este de aquí Doradito Hay blanco Pero yo quiero el doradito Y ya os digo yo Que esta paleta Es una joya Y os lo digo muy en serio Cuando salió la segunda Dije Uy la voy a pillar Y creo que hay otra de libro Que también me habéis pedido Que utilice las de libro Tengo dos o tres Tres ¿No? Las utilizaré Por eso Ir diciéndome Porque ya veis Joyas Auténtico Mirad Mirad Como se ha quedado Ahí Pam ¿Veis? Si es que En sí mismo Bueno La voy a cerrar Si que he estado viendo Por eso Pero que Hay que poner lo mismo Bajo que arriba Yo ya sabéis Que no soy partidaria No soy partidaria Y paso directamente A la máscara de pestañas He encontrado Esta De Revolution ¿Veis? Si es que tengo aquí De Revolution Creo que no es muy buena No lo sé No os puedo asegurar Me voy a poner My Liner Porque este es un poquito Más exageradito La luz Va y viene Es que está Se nubla ¿Veis? Este no es muy bueno Esta máscara de pestañas No es Mirad No da volumen No da nada Oye Me ha metido un Están durmiendo ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Están durmiendo ¿Y eso que he movido plásticos? Eh Para que también veamos truñacos Eh ¿Veis? Esta máscara Es que no va ¿Lo veis? No va Es que Le estoy intentando dar Siete mil pasadas Sube muchacho Dame algo Esto no va De hecho la voy a tirar Porque es que esto Para que Si es que no ¿Veis? Hacer limpieza Porque Si no funciona Para que la quiero tener Ocupando espacio Mirad A ver No me ha hecho Absolutamente Nada De nada Como podéis comprobar Así que A la basura Tengo aquí la papelera A la papelera No porque es que no No funciona Vale Bajo que me voy a poner Eh He sacado Tengo Tengo más Pero bueno He sacado estos De Revolution Estos que pedí Algunos más tengo De Revolution XX Que están Que los ponen A veces Super Baratísimos Y estos Tengo verde Azul Tengo más colores Como están estos colores Yo creo que me voy a tirar Por este No sé Que tal la pigmentación Por aquí Tiene Esto Almohadilla Por si quiere No sé Porque creo que El otro día Es como si fuese Retractil Pero no es retráctil Y como sacas esto Porque la mina Esta Es complicadilla Bueno ya veremos Ya lo investigaré A ver Blanco Por dentro No Ah si Creo que estos Hay uno Blanquito Claro A ver si hay alguno Para ponérmelo por dentro ¿Veis? Eh Si es que Os estáis dando cuenta Que con Con lo que tengo Y lo que tenéis Se puede hacer algo Es que Es lo Yo creo que Es lo más importante No No tengo claro Pero no pasa nada Voy a gastar este Voy a utilizar este Este es un tono Por darle color Ah mirad Azul No No le gané con cola No te pongas azul Bea Pues no aclaramos por dentro Vamos directamente fuera Está para estrenar Ya os lo digo Y entonces Para pintar Ahí Ahora Muy bien Mirad Como deja el verde Oye Muy bien Tengo más Va dejando el verde Ha fallado mucho La máscara Porque esto Con un Con una buena Máscara Da mucha Pestaña Y el cambio Pero no lo voy a hacer No me voy a coger Otra máscara Así sabemos Que esa es un truño Es un truño Y se va a la basura Porque es que Si no así Todo Mirad Como el blanco Del ojo El blanco Del ojo Pero es que De verdad Truñaca A ver Está aquí Quiero Es que Es que Es que ni para aquí Para un día Que me lo hago Es que no va Que me acuerdo yo Lupe Lunar Que a veces Os lo he comentado Que gracias a ella También abrí el canal Por hablar con ella Y todo Lupe Lunar Me acuerdo yo Que yo hablaba Yo nunca me Ya veis que Las pestañas de abajo Voy a coger el corrector Las pestañas de abajo No me las suelo maquillar Y Lupe me decía Dea Con las pestañas que tienes Maquilla telas Que las tiene muy bonitas Me lo decía Lupe Y yo Es que no me El trazo Dice tú Poquito a poquito Decía Si te manchas Pues te lo limpias Porque ella las lleva Preciosas Y era Lupe Siempre la que me animaba Me acuerdo Si es que me acuerdo un montón Claro De la gente que te ayuda Te acuerdas muchísimo De la gente que Que te la ha pegado No Menos Porque la dejas en el olvido Ya no forma parte de tu vida Porque aquí me ha pasado a mí De todo Pero bueno Es eso Las dejas en el olvido Porque La mente debe hacer eso Olvidar eso Y quedarte con lo bueno Igual que con vosotras Me quedo Que a veces lo hemos dicho Ha ocurrido Y es eso No comentarios malos No vea Estás equivocada Si no me ve Si estáis viendo ya La dinámica Yo ya Los comentarios malos Ya Bueno hace tiempo Yo me quedo con Igual tengo 100 comentarios Y uno malo Eso que pinta En 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 vuestra visualización En vuestro comentario Y en vuestra participación Y en todo No pinta nada Por lo tanto No me afecta No es Eliminar Y bloquear Si que lo hago Elimino y bloqueo a la persona Porque No hace nada aquí Si haces un mal comentario Vete No te interesa Ni tú me interesas a mí Ni yo a ti Eso Vamos De cajón Entonces Es eso Y Lupe No Hablando Ya veis Que yo Yo no me meto con nadie Yo No me meto Pero que nadie se meta conmigo Vamos a ver Porque si no Pues Trenquen palletes Que decimos aquí Trencar palletes es Pelearte Romper pajas Mira He cogido Para contorno Este Este También es de hace poquito Vale He cogido este Y he cogido esta paleta De revolución XX Que es muy bonita Y me la habéis visto Creo que tengo dos Porque esta era muy oscura ¿Veis? ¿Os acordáis de esta? Tiene contorno Colorete E iluminador Y después está esta Que mirad Como es también Todo así En tonos brillantes Es que Tengo maravillas Y vea En serio Bueno Voy a utilizar esta ¿Vale? Porque la veo más correspondiente ¡Ay! Que vídeo más largo Ya Pues vale ¿Vale? Voy a ponerme el contorno Que es súper oscuro Pero no pasa nada Lo vamos a difuminar No pasa nada Una puntadita ¿Vale? ¿Quieres un alma? ¡Ay! Anoche también me reía sola Que lo sepáis Que yo también me reío sola Pensando en mis cosas Yo, madre mía No pasa aquí Que sabéis que estaba pensando Y yo os lo digo Yo no soy ninguna cobarde Lo sabéis Que yo lo que tengo que hacer Os lo digo Y aquí no pasa nada Si es que esto ¿Qué pasa? No pasa nada Quería decírmelo en comentarios Dejármelo en comentarios Eso Os lo voy a comunicar Y lo que me digáis Me voy a ir poniendo colorete Mira que bonito Este Con todo esto El asunto de la compra de suscriptores Que os conté De visualizaciones A ver Bueno A mí se me ha acusado Una, dos, tres, cuatro Diez veces Diez veces Bueno, no importa Se me ha acusado Cosa que he desmentido Con pruebas Con pruebas Con pruebas Y no se puede verter Vamos a ver No se pueden verter injurias públicas Porque eso No se puede hacer Pero bueno Y Si habéis llegado hasta aquí Yo os lo quiero decir Si queréis Si queréis Un día Que coja El ordenador Y Busque La página Busque Donde se compran Suscripciones Visualizaciones Voy a comprarme El iluminador Y Que compre Delante de vosotras Que compre Delante de vosotras Yo no me escondo ¿Por qué? Para que veáis Cómo se hace Comprar No sé A lo mejor El mínimo El mínimo Que pueden ser 50 100 No lo sé Miradlo Es miradlo Y delante de vosotras Con el ordenador Comprarlos ¿Qué os parece? No os miento Sabéis que he comprado 100 Os veréis Cómo suben Día a día De 10 en 10 O de 15 Es que no lo sé Tengo que mirarlo bien Es que eso Os lo haría bien hecho Para que lo veáis bien visto Cómo se hace Cómo Se hace Cómo actúa No lo sé Y Lo hacemos No os miento No os estoy mintiendo Os estoy diciendo la verdad Os estoy diciendo Cómo lo hago Y Ahora lo pregunto Y os lo volveré a preguntar Si yo hago una compra De suscriptores ¿En qué os afecta? Que alguien me lo diga Os lo haré aquí real No os voy a mentir Lo haré si queréis Decírmelo Es por hacer algo Es que así hacemos Pues contenido ¿Veis? Diferente Hacer esto He cogido estos polvos Para sellarme De revolution Sueltos Entonces yo quiero hacerlo Delante de vosotras Para que veáis Cómo se hace Yo lo buscaré Lo buscaré A ver cómo es Y la pregunta es esa Vosotras que me veis ¿En qué os afecta El que yo compre 50 suscriptores Que están muertos Porque eso sí que Bueno, lo ves Lo sabes Están muertos Porque solo se ven las cifras Pero no se ven lo que es Los comentarios Y aquí lo que conté Y aquí lo que conté a más Son los comentarios O sea Las visualizaciones Son Tú te vas subiendo Los suscriptores Vale Pero si no te dan visualización ¿Para qué los quieres? ¿Y en qué os afecta a vosotras? ¿Entendéis? ¿En qué os afecta a vosotras? Que yo compré Delante de vosotras Para que veáis cómo se hace ¿Y en qué os afecta? ¿Dónde está la traición? ¿Dónde está la maldad? ¿Me lo podéis explicar? Decidme si queréis que lo haga Y yo delante de vosotras Y aquí pongo al ordenador ¿Sabéis que es llamatita? Y hacemos una compra De suscriptores Y lo veis todas Cómo se hace Y lo hago delante de vosotras Y sabréis Vea Tienes 100 suscriptores Más o 50 Pero sabemos que son compras Porque te vimos Cómo lo hiciste Lo hago delante de vosotras Yo no me escondo Maravilloso este maquillaje ¿Qué queréis que os diga? Me encanta A ver La paleta Esta es la primera Esto es una maravilla Podéis hacer A ver Ahora que vienen Bodas, bautizos y comuniones Si queréis Cogéis esto Tam Y mirad O esto Tam Quitando este más oscuro Pero mirad Bueno Y estos También Y estos Vamos a ver Es preciosa Mirad cómo se ha trabajado El color hurraca El verde Cómo lo he ido construyendo Es maravillosa esta paleta Y es eso Maravillas olvidadas Que hay que sacar El esto Me gusta mucho El corrector Me gusta mucho Lo compré Lo compré Los labios Lo utilicé una vez Creo Y me gustó Y ahora me gusta Es hidratante Y me gusta Yo os voy diciendo La rayita Me gusta ¿Por qué? Porque no la había utilizado Y se ha trabajado bien Se ve aquí verde Se ve verde Ahí la veis Ahí marcada Se ve Lo que es La máscara de pestañas Se va a la basura A la basura Bueno He traído estos Este es de Revolution XX Y estos son Makeup Revolution Revolution ¿Veis? Aquí hay unos cuatro Pues me voy a poner este Yo creo que este No Pues este va Este es más nude Pero bueno Y además Como los ojos están así No No le gusta Me gusta Es que yo Soy muy puñetera Me va a gustar más este Entonces Vale Es un Sí Este sí Y tengo más Este sí Ya están teniendo Se va a llover Veis Es este De Makeup Obsession Vale Me gustan mucho Los glosses de Makeup Obsession Siempre me han comprado Me han gustado Tengo un montón Los tengo ahí Tengo muchísimos De estos también tengo más Tengo más No sé dónde están Pero sé que tengo más Los tendré en algún neceser Luego tenía este Que este da brillito Es así holográfico ¿Eh? ¿Veis? ¿Veis? El Le da un tono Y es muy hidratante Es así como holográfico Y bien Lo que es La paletita esta Es maravillosa Os lo digo Esta es maravillosa La sacaron Y Primero Qué bonita Quedó en el olvido Y esto es maravilloso Quedó en el olvido Y todo Y lo que he utilizado Me gusta Todos los polvos También me gustan muchísimo Sí Y me voy a poner Como fijador Esto es De Revolution Pero de la gama Esta más baratita Pero me lo voy a sellar Todo Huele muy bien Y nada Pues ya está sellado Ya me diréis Si os ha gustado No Los tesoritos Que tenemos Y voy a continuar Sin dejar De algún pedido Ya os lo he dicho Que pediré Pero Haré un pedido Y ya Y vamos a hacer Todo esto Ya veis que Os cuento cosas Contaralles Historias Siempre hay cosas Que contar Siempre hay cosas Que sacar Y nada Mi invitación A Enriqueta Enriqueta Pronto nos vamos A ver aquí Aquí nos vamos A ver Enriqueta Aquí Aquí nos vamos A ver Enriqueta va a venir A casa A mi casa Va a estar aquí Conmigo Y nada Os he contado Lo de Mercadona Cada una Que dé su opinión Es información Información De Mercadona Como de Consum Esto es real Real Y lo del agua de rosas 3,20 3,50 Está bien Yo lo veo bien Que suba el precio Como la economía Está bien Porque la economía Española está bien Entonces Los sueldos han subido Y todo eso Pues oye Pues hay que subir Las cosas En serio Pero bueno Yo os he dicho También Lo de esto Que he recibido Que estoy flipada En serio Os lo juro Porque ya Camisón de seda Antifaces En serio Almohadas de seda Sedas Envuelta en seda Que mona Me pondré la blusa Y la veréis Me la pondré así Y os gustará Bueno Con mis avalorios Y todo Y os gustará Bueno pues después De todo esto Todo esto Que tenía que cortar Y todo Y enseñaros todo esto Y contaros todo esto Y decirme si os ha gustado Con tesoros Que hay que sacar 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 Y sacar Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie Nadie Pero que nadie Nadie Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas Chao Mua